Bombonete, preparándose, partieron. Urquín por el centro en el primer lugar, segundo Belonero, este va cortando distancia, pasa a Belonero en el primer lugar, va a ser otro segundo Espedaletti. Ale, entaca Neuer por los palos, pasa al segundo lugar, va cortando distancia Neuer, Espedaletti mantiene pescuoso, entaca segundo Neuer, tercero Dembo, cuarto queda Belonero, en el quinto a tres cuerpos Chichilo, sexto Urquín, séptimo fuera Bunchamilla. En la curva de los 900, octavo Granbero, noveno Mr. Borghese, noveno por fuera Bombonete, décimo Mr. Boyengles, último lugar es para Lingote, Hammer Time, Maracés del último a dos cuerpos, los palos Neuer pasó al primer lugar, segundo queda Espedaletti a medio cuerpo, tercero igual distancia por fuera Tembo, en el cuarto a cuerpo y medio Belonero por los palos, en el quinto a cinco cuerpos Huichamilla, sexto a tres por los palos Chichilo, en la última curva, séptimo Urquín, octavo por fuera Mr. Borghese, noveno Mr. Boyengles, décimo Granbero, un décimo Bombonete al entrar a la tierra derecha, ante penúltimo Lingote, penúltimo Camertay, último Manacés, por fuera Dembo pasó a toda distancia Dembo, dos iguales con Neuer, Neuer mantiene cabeza en taja, segundo Dembo, tercero por el lado anterior Belonero, 200 metros finales, se mantiene con cabeza en taja Neuer, segundo por fuera Dembo, tercero Belonero por fuera, Neuer se mantiene con pescueso, segundo por fuera Dembo, Neuer aumenta su ventaja a medio cuerpo, tres cuartos cuerpos, segundo Dembo, dos ganan hoy era Dembo, el tercero es para Belonero, cuarto Urquín, quinto por fuera Espedalete, sexto Mr. Boyengles, séptimo Huichamilla, octavo Granbera, noveno Mr. Borghese, décimo Camertay, un décimo Lingote, dos, tres últimos para Chichilo, Bombonete, Manacés en el último. ¡Suscríbete! Su bombonete Preparándose Partieron Orquín por el centro en el primer lugar Segundo Belonero Este va cortando distancia Pasa Belonero en el primer lugar Va a ser otro segundo Espedaletti Vale, entaca Neuer por los palos Pasa al segundo lugar Va cortando distancia Neuer Espedaletti mantiene pescueso Entaca segundo Neuer Tercero Dembo Cuarto queda Belonero En el quinto a tres cuerpos Chichilo Sexto Urquín Séptimo fuera Huichamilla En la curva de los 900 Octavo Granbero Noveno Mr. Borghese Noveno por fuera Bombonete Décimo Mr. Boyangles Último lugar es para Lingote Hammer Time Manasés Es del último a dos cuerpos Los palos Neuer Pasó al primer lugar Segundo queda Espedaletti A medio cuerpo Tercero igual distancia Por fuera Tembo En el cuarto a cuerpo y medio Belonero por los palos En el quinto a cinco cuerpos Huichamilla Sexto a tres por los palos Chichilo En la última curva Séptimo Urquín Octavo por fuera Mr. Borghese Noveno Mr. Boyangles Décimo Granbero Un décimo Bombonete Al entrar a la tierra derecha Ante penúltimo Lingote Penúltimo Camerty Último Manasés Por fuera Dembo Por segundo Tembo Ganan hoy era Dembo El tercero es para Melonero Cuarto Urquín Quinto mejora Espedaletti Sexto Mr. Boyangles Séptimo Huichamilla Octavo Granbera Noveno Mr. Borghese Décimo Camerty Un décimo Lingote Dos tres últimos Para Chichilo Bombonete Manasés en el último El tercero es un Gracias por ver el video.